Música de banda compadre Se ven música de banda compadre Que tal se ve mi gente de los santos Música de banda compadre Seguimos Vamos a la pisa bailando Zapateando mi reza Uy Suena bonito Báile Uy Jaja Zapateando Sarpateando Parceto compadre Oiga Ruriquitos Fundo zapateando ¡Esa patrilla de compadre! ¡Eso! ¡Aquí se baila la chorachera! ¡Ay! ¡Los tengo que ver en la histórica! ¡Con pasión, amor! ¡Y eso es! ¡Con la banda! ¡Venga, vengan! ¡Buena, suena, bonito! ¡Ah, rico de banda, señor! ¡Oiga más! ¡Oiga más! ¡Vamos, vengan, papá! ¡Vamos, vengan, eso! ¡Buenito! ¡Vamos, vengan, eso! ¡Buenito! ¡Vamos, vengan! ¡Vamos, vengan, eso! ¡Como baila, como pasa! ¡Ey! ¡Vamos, vengan, eso! ¡Eso es! ¡Ja, ja! ¡Nos de bolsa! Con la ciudad del amor Es el amigo Desenvejecidito Sua Felipe Figuero Apachándole, apachándole ¡Eh! ¡Eh, compadre, que me lo novio! ¡Eh, compadre, que me lo novio! ¡Hala Joaquina y Félix! Que hoy continuamos el abrigo de la princesa de Saluduela ¡Que Dios me diga! ¡Halve ese amor! ¡Perdón, pata la vida! ¡Oye! ¡Uy! ¡Ja, ja! ¡Toma, fuéle, compadre! ¡Vos, meLE, ponte baileando! ¡Para! ¡No me doy la muerte de la cúrica! ¡Cuántas días! ¡El amor! ¡Que está en toda banda! ¡Uuuh! ¡Juuh! 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 ¡Vengan compadre! ¡Que está en la tambora! ¡Eso! ¡Juuh! 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 ¡Ajá! ¡Juuh! 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 ¡Vamos bailando, cruzando esta noche! ¡Eso es amigo! ¡Estamos en la vida recién bailando! ¡Con la música de Fantasy de la Pascuera! ¡Cosa es el pato de la Pascuera! ¡Eso es el pato de la Pascuera! ¡Qué más guayas del pato de la Pascuera! ¡Se me está en el suyo piscuera! ¡Producción de Brian, Sunday the Pascuera! ¡Los primer uno! ¡Desde Siquila, Oculidamo! ¡De las zapatillas de la Alavanza! ¡De las chicas y los caballeros! ¡Están bailando por todos! ¡Ánimo! ¡Eso, eso! ¿Se cansaron? ¿Quién decía que se cansaron? ¿Quién le sigue bailando? Continuamos, ¡súmenes! ¡De arriba las mujeres! ¡El chisnío de los borrachos! ¡De arriba las mujeres! ¡Y suena bonito! ¡De arriba las mujeres! ¡De arriba las mujeres! ¡Se cansaron! ¡Se cansaron! ¿Quién decía que se cansaron? ¡A ver qué le vamos a ver! ¿Qué más de esta noche? ¿Las mujeres o los hombres? A ver primero... ¡El grito de las mujeres! ¡El grito de los hombres! ¡Eso, compa! ¡Qué más de los hombres! ¡Vámonos muy lindos! ¡Dice! ¡Un gorro de los hombres! ¡Vámonos muy lindos! ¡Bel Antes! ¡Vamos a la casa! ¡Hola, veinte de mi reza! ¡Esto es Andemos! ¡La vida muy directa! ¡Ocasión del amor! ¡Hola! ¡Hola, viaje de Bautiza! ¡Vamos a Felipe Porcelán! ¡Vamos a Cusino! Y esposa Saludos Y para bien es bonita Llevo de Ruegos Para soñar o toño y esposa Señora Lucy Saludos Saludos Y aunque la reina murió Saludos Ay, sí señor Mírala Otra vez ya ven los sabores Vamos allá de pasando Venga El chiflí de los hombres ¡El chiflín de los hombres! ¡Ese copa! ¡Y ese grito de algo borracho! ¡Vamos! 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 ¡Los pasadores, apachadores! ¡Eso! ¡Ahí la llevas compadre! ¡A los compadre! ¡A los compadres! ¡A los compadres! ¡A los compadres! ¡Los peados de la crónica! ¡Fantasía del amor! ¡Ese es el escritorico! ¡Sos felices! ¡Hoy se veía algo! ¡Vamos! ¡Vamos bailando! ¡Los riquitos! ¡Sí, sí! ¡Uy! ¡Ja, ja! ¡Ay! ¡Eso es amigo! ¡Uno! ¡Fantasía del amor! ¡Fantasía del amor! ¡Vamos! ¡La banda electrónica! ¡Ese señor! ¡Buenos ¡Vamos! ¡Buenos ¡Vamos! ¡Buenos, Buenos Aires! ¡Buenos, buenos! ¡Buenos, buenos! ¡Buenos! en San Antonio Pujol y Largo ¿Y dónde están las razas de Cacateco? ¡Vailando, bailando! ¡Vailando, vuestras! ¡Los muestras de vuestras! ¡Vean, vean, vean! ¡Así se baila! ¡Míralo más! Amigos de San Antonio Huacucca, te saludamos con mucho cariño ¡Aquella hermosa de Huizachahual! Amigos de Cacateco, bienvenidos muchachos ¡Este es el estimo! ¡Aquella hermosa de Huizachahual! ¡La raza esta bonita que se vive en el Monterrey! ¡Vamos, bienvenidos! ¡La raza que está en la barra improvisada, saludos! ¡Vamos muchachos, siga bailando! ¡Se van gozando de la música de Fantasio y del Amor! ¡Fuera más! ¡Buenas horas, bonitón para ustedes! ¡Vailando, vialo! ¡Pura venta, banda electrónica, sí señor! ¡Un saludo para... ...producciones Raya! ¡Está convenido esta noche! ¡Claro más! ¡Para la banda de inspiración! ¡Les saludamos en esta noche! ¡Ale muchachos! ¡Muyalo! ¡Ale muchachos! ¡Ale muchachos! ¡Asá baila! ¡Ah, esa baila! Frente de la bandera deportiva ¡Sí, señor! ¡Baila! ¡Baila! ¡Así se pasa! ¡Se baila! ¡Baila! 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 ¡Ay! ¡Ay!